Hola, esto es Voces SJ y soy Antonio Borquez. Estamos llegando a final de curso, momento en el que algunos de vosotros cambiaréis de etapa. Es importante que nos paremos a pensar cómo queremos continuar con nuestra vida. Si habéis terminado estudios, quizás vayáis a tener vuestro primer trabajo y si estáis terminando el colegio os enfrentáis a tener que decidir qué queréis estudiar. Pues es importante que tengáis en cuenta una serie de cosas que os ayudarán a tomar la decisión. Es importante que sepamos cuáles son las alternativas, alternativas reales. No tenemos infinitas posibilidades, sino que tenemos unas cuantas y entre esas tenemos que decidir. Segundo, es importante también que vayáis a hablar con alguna persona que os aconseje, alguna persona que desde fuera os pueda decir dónde él, según vuestras capacidades, vuestros talentos, os vea en el mundo. Y tercero, es importante que contéis con Dios para saber cuál es su proyecto sobre vosotros. Proyecto que a medida que vayáis cumpliendo y acercándoos a él, la felicidad irá apareciendo. Os invito a que este tiempo sea un tiempo de reflexión, que no nos centremos solo en los exámenes finales, sino que veamos esto como una oportunidad para tomar las riendas de nuestra vida y marcar el rumbo por allí por donde Dios quiera llevaros.